Por eso es relevante destacar que el despertar ciudadano que antecedió al cambio político pacífico en México fue un cambio de mentalidad que ocurrió en buena parte de los mexicanos que tomaron distancia de la visión que han ofrecido los medios tradicionales de la realidad nacional. Esto viene a cuento porque con la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, la mayor parte de los medios se han inclinado por defender los intereses de las empresas privadas y hacer campaña para descalificar la propuesta con mitos y mentiras. Pero esa desinformación que busca meter miedo a la población o generar enojo contra el gobierno está provocando el efecto contrario. Y es que la gente ya no se deja engañar fácilmente. Por el contrario, ya no se cree todo lo que dicen los medios de comunicación y en redes sociales y busca información en otras fuentes. Está en juego su credibilidad. Por ello le compartimos el llamado que hizo el Papa Francisco hace unos días, porque es muy actual. Miren lo que escribió. A los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio y que busquen contribuir a la fraternidad humana. Gracias. Gracias.